una extraña bola gigante apareció en una playa de japón desconcierta a las autoridades al principio se temía que podría ser una bomba donde acordonaron y trajeron personal anti explosivo pero sin embargo no se sabe si llegó por el mar o por el aire como un objeto volador no identificado este enorme objeto mide más de 1,5 metros de diámetro y es de color anaranjado esta enigmática bola de metal que apareció en la orilla de una playa de la ciudad de hamamatsu ubicada en la perfectura de shishuoka en japón de acuerdo a lo que informa los medios locales un residente de la zona en la costa sudoriental del país dio al alerta a las autoridades de esta extraña presencia a las 8 y 45 de la mañana del lunes 21 de febrero hasta el momento se desconoce más datos y detalles del objeto desconocido que aparentemente este metal debido a esto al temor de que pueda causar una explosión o aislado donde vinieron personal anti explosivo la policía local prohibió el acceso a esa área de la playa acordonando la zona de unos 200 metros alrededor indicaron el canal daichi tv por el momento las autoridades enviaron imágenes y vídeos la enorme bola de metal a especialistas de las fuerzas armadas y de la guardia costera además se encuentran rastreando toda el área por si llegara a ver más objetos sospechosos ante el temor de que pudiera tratar de algún tipo de mina marina por su parte de los reportes de la policía indican que la enorme bola fue descubierta por un hombre que vive en la zona y que su esposa alertó a las autoridades de que había un gran objeto redondo en la playa parcialmente enterrado en la arena de acuerdo con las informaciones la misteriosa bola presenta dos puntos de enganche en lados opuestos y esto podría haber llegado a tierra desde el mar o por el aire como un objeto volador no identificado incluso podría tratarse de una boya que se haya desprendido de algún lugar y las olas lo hayan rastrado a la costa sin embargo son solo hipótesis cabe mencionar que se ha producido episodios de globos y objetos voladores no identificados en eeuu y en otros lugares por lo que este enorme objeto redondo podría ser algunos de estos objetos voladores no identificados incluso también otros objetos no identificados desde la nasa no llegaron a descartar que tuvieran origen extraterrestre por lo que hay muchas teorías que no pueden descartarse y bien a ustedes que les parece este extraño objeto será algo creado por el hombre o algo artificial creado por otra inteligencia y bueno hasta aquí les dejo este vídeo nos vemos hasta la próxima chau